Ahí va, ¿eh? Pero quedamos acá, pero apuntamos un cartiz para allá. Ven y más, vamos todos por acá de vuelta. Bueno, así está. Perdón. Y ellos nos están... Estamos en la plazoleta de Rocha y Pampa con los vecinos de Bernal. Estamos haciendo reclamo por seguridad justo enfrente de la casa del secretario de Seguridad de Quilmes. No pedimos nada, no pedimos seguridad, como siempre. Y siempre ausente. Ahora sí, vemos que está la policía de este lado. Pero la seguridad en el bar no está. La vamos a reclamar siempre. Sumale, no te quedes ausente. Comprometete por vos, comprometete por tus vecinos, comprometete por tu familia. Todos los que estamos acá somos víctimas de la inseguridad. ¿Dónde está la transformación en materia de seguridad, Berni? Acá no está la transformación. Estamos en Bernal y es caótico lo que nos está pasando. Así que esperamos respuestas. No, y a ver si el jefe de seguridad también tiene la hidalguía de bajar y unirse a esto y a ver qué nos propone, ¿no? Como jefe de seguridad, porque nosotros no tenemos un Peugeot Gris que nos cuide a nosotros. Tampoco necesitamos que la policía nos cuide o los cuide a él de nosotros. Nosotros no venimos a agredir a nadie. Estamos cansados de que nos agredan. Si alguno quiere comentar algo, comenten ahora, gente. Reclamen ahora. Digan lo que ustedes quieran. Pero digan. Y viste, estamos cansados. Cansados. No es otra palabra. Estamos cansados de que nos tomen de pelotudos. Porque nos toman de pelotudos. Pagar los impuestos en tiempo y forma. Pero los servicios, ¿dónde están? ¿A dónde está la seguridad? No te estoy pidiendo nada del otro mundo. Lo único que te pido es seguridad. Lo único que te pido es que mi hijo pueda salir a la calle a jugar. Y que el hijo de todos los vecinos de acá de Bernal puedan salir a la calle a jugar. Que no salen hace rato a jugar a la calle. A sacar la basura. No se puede ni sacar la basura en la inseguridad que hay. Estamos presentes. Y no digan después somos pocos. No, somos la voz de muchos que no están. O no pueden venir. Pero que cada vez se van insumando más personas. O tienen miedo de venir. Porque somos genuinos. Acá no reclamamos otra cosa. Reclamamos seguridad. Se bajen las autoridades a atendernos. Que no vengan a decir que van a venir y no vienen. Y nos dejan colgados. Que den la cara. Que no sean cobardes. Porque son unos cobardes. Que no quieren enfrentar al pueblo. Se esconden. Atrás de un escritorio. Y se importa tres velinas a los que vienen. Y sufren las inseguridades de lo que está pasando en este barrio. En todo Quilmes. ¿Qué barrio es este? Este es el progreso. Bernal Oeste. Me llamo Raúl Ávila. Que vengan y me den la cara a mí. Nosotros estamos un domingo. Porque de viernes a sábado laburamos todos. Por eso venimos un domingo. Porque laburamos. Laburamos para mantener a la familia y pagar los impuestos. Y por lo menos pedimos eso. Seguridad. Lo básico. Dame lo básico. Lo básico. Lo que pasa es que, claro, el judicial o el político tiene la seguridad. Vive en un barrio cerrado. Vive en un departamento con custodia. En cambio nosotros no. Y yo digo, ¿es justo eso? ¿Tenemos que seguir siendo los pelotudos que bancamos un sistema sin que nos brinden nada a cambio? No, no es justo. Entonces salgamos a reclamar. Basta de eso que va a venir Montoto, fulano, nos va a solucionar el problema. Somos nosotros, los ciudadanos, los que tenemos que salir a la calle y reclamar. La clase media, el laburante. Seguridad. 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 Los vecinos autoconvocados de Bernal se juntan el primer domingo de cada mes en esta plazoleta de Bernal, que es la plazoleta ubicada en Rocha y Pampa. Lo hace enfrente a la casa del secretario de Seguridad de Quilmes para reclamar por seguridad. 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 ¿Quién le saca eso de la cabeza a la criatura? A ver, explíquenme ustedes, porque no se puede vivir más así, por los chicos no, por los chicos no.